Ser mejor, es mejor, convivir sin odio y sin credo. Seguimos en esta mañana acá del local convento de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. Son las 10 y 39 minutos. Con mucho gusto recibimos al doctor Richard Fonseca. Estamos para Radio Río Branco. Richard, buen día, bienvenido. Buenos días, fiel a la audiencia. Especialmente el otro día estuvimos justo en Poblado Uruguay, en Placios Rosas, Río Branco. Estamos trabajando justamente, estamos armando un comité por allí. Así que estamos visitando seguido. ¿Y cómo te anduvo con Ruiz por ahí? Bien, bien, estuvimos hablando con los vecinos, recorriendo todo lo que es la tercera sociedad. Y bueno, nosotros, como ustedes saben, somos la lista de la reforma, la lista de la reforma constitucional, por más seguridad, ¿no? Como llamó el sí y ensobramos con el sí. Poniendo énfasis en el soro ya. Sí, especialmente porque somos la educación que inicialmente recolectó toda la firma en el departamento y ahora estamos armando grado con el sí. Somos los que tenemos las papeletas, las proporcionamos a la gente, a las distintas agrupaciones. Y nos sentimos comprometidos con ese tema por entender. Una, que estamos convencidos que hay una crisis de seguridad muy difícil, muy grave, que si bien el gobierno la niega, obviamente porque no le conviene que se desnude su realidad, así como en materia económica hay un desempleo impresionante. Sí, la verdad que estamos en una situación muy, muy delicada a nivel económico y a nivel social y político, ¿no? Me quedo con eso que dijiste del tema de la desocupación, que vos pensás que está más por encima de esos índices que conocemos habitualmente? ¿O en estas zonas? En estas zonas, sí, no, no. En Cerro Largo se percibe una desocupación tremenda, la gente de la ONU no pide trabajo. Y realmente mucha gente está pasando muy mal. Por otro lado, la ley de inclusión financiera, que obviamente ya se comprometió, lo que ha llevado a denegar su obligatoriedad, ha causado también en el comercio y en todo lo que es la operativa en el departamento una, digamos, poco circulante ahí, ¿no? Y eso genera este... Un enlentecimiento, dice, nos han dicho del centro comercial, ¿no? Más que un enlentecimiento, hay como una parálisis, digamos, después del 16, 17 de cada mes, ya se nota, se percibe que no hay movimiento ninguno. Cada vez es antes. Sí, sí. Cada vez se siente antes. Sí, sí, sí. Se va a reunir el Melo la Cámara Empresarial, ¿no?, de Comercial, en noviembre, para tratar, entre otros, ese tema, ¿no? Sí. En Río Largo, esa zona de donde anduve, ¿se acentúa o se acentúa a la situación en Pueblo Pachito? Lógicamente, nosotros, en la frontera, hay una realidad en baja de que hay artículos que se pueden conseguir más baratos y eso aliviar un poco la canasta, pero no soluciona el tema de fondo porque en realidad la gente está, por lo menos sectores importantes, población, están pasando por dificultades muy grandes y si le agregamos a eso, que sectores con arroceros, que es muy empleado en la tercera sesión, están pasando por tremendas dificultades, el sector lechero, realmente es inocultable. Nosotros en estos días, como estamos en tramo final de la campaña, vemos que vienen ministros, senadores, todos los días viene gente del gobierno, obviamente a querer que voten al candidato de gobierno que Martínez, pero pienso que la gente tiene que ser muy cauta, muy sensata, decidir su voto con la tranquilidad que lo hace un ciudadano inteligente y pensar la realidad que estamos viviendo, que es culpa del gobierno actual, acá no vale eso de culpar que hace 15 años pasó otra cosa en el 2002, en el 2003 acá, la realidad es que hace 15 años el gobierno fue en Frente Amplio y se le fue de las manos del país en materia económica, se le fue en materia de seguridad y realmente estamos viviendo una situación muy delicada. La rañada, o sea, se ha puesto realmente la campaña al hombro, ¿no? Digo, eso ha sido destacado desde el propio partido, ¿no? Lo destacaba el precandidato, el candidato a la calle Pueblo el otro día, que felicitaba realmente a la rañada por cómo encaró esta recta de España. Sí, la verdad que sí, no, estuvimos... Fue con más ánimo que en la anterior, por ejemplo. Estuvimos a Montevideo, este... Estuviste en el acto de... Sí, estuvimos como invitados, como referentes de Cerro Largo, y realmente nos permite ese entusiasmo por la campaña y la motivación que genera la gente, especialmente mucha gente va a levantar la lista, nosotros tenemos la lista ya con el sí incluido, pero hay gente que va a votar otro partido y que levanta la papeleta del sí, cosa que entendemos que corrobora en algunas días lo que está haciendo la encuesta, ¿no? Que hay un voto extrapartidario que va a generar que se aprueba esta reforma que, en síntesis, lo que quiere es mitigar un poco esta grave situación de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, con la aplicación efectiva de las penas, con el allanamiento nocturno debidamente autorizado por un juez, que es básicamente de lo que se trata, o sea, hacer más duro con los delincuentes que cometen delitos graves o gravísimos, que tengan un máximo de 30 días, pero revisables, sin derecho a ningún tipo de cancelación o, en fin, o sea, que van a estar 30 años sin ningún tipo de contemplación, como había hasta ahora, tenemos el ejemplo más claro, el caso Pablo González, donde cometió un triple crimen y salió a los 20 y pocos años, o sea, eso no puede volver a suceder, más duro en cuanto a la aplicación de la pena, más control, pero las fuerzas armadas en el ejército, ahora tenemos tres ministros de preparación, van a estar bajo las órbitas del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Poder Ejecutivo, o sea, gente preparada con la función policial y sabiendo lo que tienen que hacer, utilizar los recursos humanos que ya están, profesionalizarlo y ponerlo al servicio de la gente para que la gente tenga más seguridad, ¿no? Entre otros, el ministro Bonomi tuvo un medio y criticó duramente esto, ¿no? Y sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que Bonomi es ex-Tupamaro, evidentemente... Bueno, decís que es un tema ideológico, ¿no? Es un tema ideológico, un prejuicio de años, ¿no? Esta fuerza, fíjese que algunos de los militares que van a componer esa fuerza, no habían nacido en la época de los hechos que... en la época de la dictadura militar. Sí, pero juicio que el Bonomi no convirtió nunca en la dictadura militar, ¿no? No nos olvidemos que fueron los que generaron, los Tupamaro generaron la dictadura, ¿no? Obviamente que los hechos que cometieron derivaron en la caída del sistema democrático. Combatieron el sistema democrático en el entendido de que en el nombre de la revolución que hoy se ve que era todo mentira, ¿no? Yo digo, si revive Yendí Viejo, se muere de nuevo, porque luchaban por, este... A la canción de aquella bilieta, ¿no? A desalambrar, a desalambrar. La tierra es tuya, mía y de Juan, quedó por el suelo. El gobierno de Frente Amplio de Mujica fue el gobierno que más extranjerizó la tierra. Nosotros andábamos por las calles y los muros en la ciudad decían, no la extranjerización de la tierra, fuera yanquis, fuera bancarización. El gobierno de Mujica fue el que más extranjerizó la tierra. Obligaron a que todos los ciudadanos se bancaricen. O se hicieran todo lo contrario a lo que decían que... O sea, realmente, este... Frente Amplio ha sido un rotundo fracaso y evidentemente que la población ya lo persigue así. Hay un olor a alternativa. La alternancia en el gobierno es buena en el sistema democrático y creo que eso se está persiguiendo. Y se nota el desespero, ¿no? Este, ministro atacando a través de las redes oficiales, redes de presidencia, este... Ministro que se desespera. ¿Qué te parece que se haya utilizado la página presidencial, precisamente? Un disparate. Claro, porque fue lo que causó mucha molestia, ¿no? Lógico, lógico. Porque ya se está... El tema institucional ya, este, como... Hay que cuidarlo mucho y no se ha tenido cuidado. Pero vemos el desfile de ministros y senadores y diputados del Frente todos los días acá. Defendiendo a capa y espada lo indefendible, ¿no? Porque cualquier ciudadano que piense razonablemente se da cuenta que no es cierto la mayoría de las cosas que dicen. O sea, están desesperados por el poder. Saben que la oposición les está ganando y por lejos. Nosotros creemos que el parlamento va a ser multicolor, que el gobierno de... El gobierno que se va a consolidar el gobierno va a ser encabezado por el Partido Nacional y que evidentemente se van a poner de acuerdo en puntos esenciales. Y no tiene preponderancia la elección, más allá de elegirse presidente o quien va a la segunda vuelta del parlamento también, ahora el 17. Porque se comenta que de 8 o 9 puede haber partidos representados en diputados, ¿no? Sí, hay. Hay, según las encuestas. Sí, sí, sí. Pero toma importancia esa elección. Va a haber una composición heterogénea en el parlamento y se va a hacer un parlamentarismo. Claro. Un este... Que haya que negociar. Bueno, antiguamente el presidencialismo era lo que abarcaba, digamos, el sistema democrático nuestro, pero con este sistema se va a tener que negociar todo y eso es bueno. Es bueno para la... Quizás algunas cosas se le entenderán, pero en lo básico se está de acuerdo. En materia de seguridad y en materia económica se está de acuerdo. Obviamente que en cuestiones que van a ser a la elaboración del presupuesto nacional, en cuestiones fundamentales como son el tema de las políticas sociales... Hay que negociar. Hay que negociar. Pero el arte de negociar es parte de la política. Así que creemos que no va a ser tan difícil. Hay sintonía y hay un preacuerdo, digamos, de sacar al país adelante de esta situación, ¿no? Decía recién el arquitecto Pablo Guarino que plantea en su programa de gobierno que yo tampoco quiero que haga un enfrentamiento entre ambos, pero de esto se trata, de propuestas, ¿no? Desconstruir 500 viviendas, conseguir terrenos con el Estado, que tiene puntualmente. En fin, ¿ve estas propuestas como positivas o entiende que el Frente tuvo 15 años para hacerlo y no lo hizo? Bueno, en primer lugar, toda propuesta que se haga es buena y es una promesa, obviamente, y si está dentro del programa, como él tiene fe en que van a ser cuarto gobierno, yo creo que no se van a poder cumplir porque no van a ser cuarto gobierno. Pero además de eso, tener 15 años de gobierno y venir a prometer lo que no se hizo me parece hasta poco serio. En realidad, pienso que estamos en este proceso rumbo a la alternancia y que esas cuestiones, obviamente, esos planteos, como absorber o tomar como suyo cuestiones del programa del Partido Nacional y del Partido Colorado, como la asociación tributaria a pequeñas y medianas empresas que no lo hicieron durante 15 años y ahora ese cambio de discurso a los efectos del recaudador voto no es sano para el sistema democrático. Pienso que hay que tener cierto grado de honestidad intelectual y que en alguna forma va mostrando que la fuerza política que gobierna va sintiendo y percibiendo que no va a tener el apoyo popular necesario y va creando, digamos, en el mismo tramo rumbo al 27 de octubre propuestas y ensayando discursos a los efectos de de reposicionarse, ¿no? ¿Es posible que el Partido Nacional obtenga las dos bancas acá? ¿O lo ves difícil? Nosotros, obviamente, estamos luchando para eso. Sí, claro, pero... Nosotros vemos un Partido Nacional fuerte al final con diversidad de candidaturas. Con diversidad de candidaturas. Está el tema de las diputaciones. Obviamente que el tema de diputación tenemos la lista, el grupo mayoritario, que es la lista 3. La 3. Que tiene un problema, ¿no? La lista 3 tiene un problema básico que la gente vota y no sabe a quién vota. ¿Cómo? Porque si sale... Si sale uno diputado, el otro sale senador, el segundo es alcalde, no se sabe si va... si va a asumir o no. El tercer... No, él dijo que sí. ¿El candidato? No, Cristian dijo que sí. ¿Va a asumir? ¿No va a ser alcalde? Que va a ser... Va a asumir la banca. Ajá. ¿Se entiende que eso es engañar a la gente? Es decir, postularse alcalde y después renunciar para ir a la Cámara. No, en primer lugar, el sistema democrático permite que todos los ciudadanos se postulen en una lista, obviamente. Después optarán. Está la gente, inteligentemente, percibir o tener la confianza necesaria en la persona que integra la lista a la hora de votar, digamos, para ver... Porque a mí no me parece serio que una persona se postule a candidato y que en definitiva resulte ser quien ejerza el cargo o lo desempeñe el tercero, cuarto, quinto de la lista. Me parece que lo razonable que se compadece con la lealtad y honestidad democrática es que quien sea electo sea quien desempeñe la función. Ahora, usted dice que su propuesta es genuina. Entonces, con sus votos no tiene acuerdos y que usted, si sale diputado, va a ser diputado. Es claro, lo nuestro, nosotros somos candidatos de diputados y estamos dispuestos a desempeñar el cargo que la gente nos confiera los cinco años de gobierno. Tenemos suplentes, como Miguel Álvarez, como profesor Luis Obrador, como María Saravella, pero obviamente se va a dar en la medida que las circunstancias lo ameriten por licencia o por suplencia, pero digo, no esos acuerdos que implican que si uno va al Senado le queda el segundo y si el segundo sale al alcalde queda el tercero, y si el tercer candidato a intendente queda el cuarto y si el cuarto asume la intendencia queda el quinto, al final este no se sabe a quién vota la gente. Y eso genera cierto grado de desconfianza en la gente. A mí no me parece por lo menos a priori que la gente tenía que tener cautela a la hora de votar. Bueno, lista 34 con la papeleta y la papeleta también. Digo, sí, desde la parte. Sí, sí, lo que está... y están entregando a todos lados, comités. Entregando a todos lados. ¿A qué lectura le parece que se hacen todos los sectores ahora estar entregando listas con la papeleta? ¿Es una buena cosa esto? Sí, a los efectos de... siempre... el ser humano, por lo menos en política, cuando hay éxito se suba el carro del éxito. Nosotros cuando andamos... nosotros recolectamos firma en todo el departamento, anduvimos solos por todo el departamento y juntábamos a 10.000 firmas. ¿Hacía 11.000? Cuando la papeleta estaba en que bajó el 48, nadie nos pedía papeleta. Ya estaban acá. ¿No pedían? No, pero cuando subió el 62, este... mucha gente, muchos sectores pidieron. Pero bueno, es bueno porque en definitiva, más allá de las buenas intenciones o de las actitudes, es importante que se haga la papeleta y que... Claro. y que todo el mundo sume, este... porque a la hora que se materialice esta reforma, este... lo importante va a ser el resultado para la ciudadanía. Pero usted cuando va alguien allí dice, la... lleve la 44 también. No, nosotros, este... obviamente tratamos de que... que la gente lleve... Las dos cosas. Las dos cosas. La vista 34 lleva el senado. ...con la hoja del sí, pero obviamente si los ciudadanos que concurren, así como concurrían en su momento a firmar no eran de partidos y nosotros le entregamos la papeleta. En Río Branco ¿dónde la pueden retirar? ¿O van a ir por allá ahí? En Río Branco, Joaquín de Paz, 151. 151. ¿La corte electoral tiene la obligación de poner en los cuartos secretos la papeleta? Sí. ¿Y las listas? ¿Y las listas? Sí, siempre y cuando lo requiere la agrupación. Las listas. Pero no tienen un sobre con 50. ¿Las agrupaciones tienen? Ah, claro, claro. No, no, el corte no va a ir a pedir lo de Richard Fonseca. Richard Fonseca. ¿El corto secretos la papeleta en el sí? Sí, sí, va a estar. Sí. Porque eso, este, ya la entrega la corte electoral. Claro. Un sobre con 50. Va a venir en todos los circuitos del país. A primera hora van a estar. Después, nosotros vamos a poner. Y cuidando de que hubo también alguna denuncia por allí de que podría haber ciertos sectores que vandalizar. Anda a ver. Uh, escuché a nivel nacional. Puede haber, porque en mi arreglado en las papeletas que no policían se anula todo el voto. Exacto. Es un medio complejo. Richard, gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Siempre la orden. Bueno, nos vamos. Radio Río Blanco para la tanda. En instantes viene Fernando Candiota desde el local convento de la agropecuaria porque seguimos en esta previa de la Ex-Momento. Gracias por ver el video.